Señores, Morsalapara dice, no necesitan, no se necesitan a los boricuas. Ay, este muchacho. Dice Morsalapara, no se necesitan a los boricuas. El cantante urbano Morsalapara expresó que los exponentes urbanos del país no necesitan a los boricuas para lograr la internacionalización. Dice el intérprete urbano del movimiento dominicano, no lo necesitan. Aunque destacó que es bueno colaborar, y no solo con los boricuas, sino con cualquiera. Empezó que aquí hay muchos artistas buenos, y aparte de eso, lo que se necesita es internacionalizarse, es inversión, trabajar en otro mercado. Eso lo dice Morsalapara. Yo creo que no es la manera, pienso yo. Pienso yo que no es la manera de él referirse así, porque siempre necesitan los boricuas, porque es internacional. Mire el alfa como está, y es por ello, porque lo ha ayudado. Y entonces, tiene que buscar un sonido como de la mejor manera, Morsalapara, ya tiene que soltar eso, soltar a los boricuas en banda, y hacer música buena, porque ellos se han pegado mucho tiempo. Tienen que hacer música, 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 y no pararse, no darle mente a nada. Música, música, porque eso es lo que la gente quiere, el pueblo dominicano que lo sigue a ellos, quiere música buena, como la que hace Limpia, que no es un tipo que, ¿ustedes entienden? Mató a Ilapi, y ustedes me usan un lapicita, y después... Señores, vámonos a la pausa y retornamos con lo que es los oso sobroso. Música, música, porque eso es lo que viene,